La verdad que más que la pérdida económica es el estado de inseguridad y de ansiedad con que uno queda después de un hecho así, ¿no es cierto? Bueno, cuéntame, ¿ustedes no fueron asaltos sino que les entraron a robar, no? No, entraron a robar, o sea, rompieron los candados, trataron de violentar la reja y bueno, ingresaron, quisieron abrir la puerta principal con palancas, no la pudieron abrir, entonces rompieron el vidrio del costado y por allí entraron. Prolijamente acomodaron todos los vidrios que se sacaron, aparentemente no había huellas porque vino la policía y no encontró nada, deben haber hecho con guantes, con trapos, para... ¿La policía intentó tomar las huellas? Sí, intentó tomar las huellas. Pero no había huellas. No, no había elementos para que se pegaran las huellas tampoco. Corrieron unos elementos de peluquería que tenemos a la venta ahí del costado y fueron directo a la caja. O sea, sacaron la caja, se llevaron todo el dinero, que había un poco de dinero para pagar a un proveedor que llegaba a las 9 de la mañana hasta que nosotros llegamos. Y bueno, se llevaron todo en la caja y algunos elementos que todavía estamos viendo cuáles, ¿viste? No mucho, gracias a Dios fue... En realidad no hicieron tanto daño, ¿viste? Se llevaron... No obstante, yo lo que me decías fuera de cámara es que ustedes creen que hubo algún tipo de inteligencia por cómo se movieron todo el tiempo, ¿no? Sí, sí. Ingresaron, después de romper los candados, aflojaron la bombita de la luz del ingreso para estar totalmente a oscura y manejarse solo con la luz de la calle. O sea, que sabían a dónde ir, sabían, conocían como el espacio hacia adentro, directo a la caja. Al fondo, aparentemente, no sé si anduvieron... Porque se pone muy oscuro, si no hay luz. Ahora, ¿tienen alarma ustedes acá? Sí, sí, la alarma debe haber sonado hasta cansarse, no sé. Y después llegó un momento que se apaga, lo sé. Ahora... Lo que sorprende mucho siempre cuando pasan en el centro es preguntarse por qué nadie ve nada, ¿no? Nunca... Porque, bueno, estamos un poco desprotegidos acá porque no hay mucha gente que vive acá. La mayoría somos comerciantes y casi todos no vivimos en el local. Bueno, el mes que viene vamos a cumplir 20 años. Y mirá, nunca nos pasó algo así. Bien, y bueno, también decir que la... Nos sentimos seguros porque estamos en un lugar visible, porque tenemos una cámara casi al frente del... Claro, justamente te iba a decir, la municipalidad incluso acaba de cambiarle y poner una de última generación. ¿Qué saben de esta información? Fuimos a avisar a la municipalidad que, por favor, nos conserven las filmaciones, las grabaciones de esa noche, pero solamente a la policía se la entregan. O sea que ahora vamos a ir a la policía a ver qué novedades tienen. Pero por el momento nada, no ha habido ni detención. No, no. Sé que anoche la policía estuvo de guardia, dando vueltas por el pueblo, y estuvieron parados por acá cerca. O sea, como que, bueno, se han preocupado un poco. ¿Les queda la sensación, no? Del temor, de la inseguridad. Sí, la inseguridad. Y bueno, y estar realmente permanentemente observados, ¿no? Y bueno, solo al que les roban sabe esa sensación de que te violentan tu intimidad, que te conocen tus espacios íntimos. Estamos trabajando en el asunto con la briga de investigaciones, y también chequeando el tema monitoreo que hay en el sector. Comisario, hasta el momento, habiendo pasado, tengo entendido yo unas 48 horas, no ha habido ningún resultado por el momento de la investigación, ¿no? No, no hemos tenido resultados. Aparentemente, en las cámaras, el domo no da el ángulo para ver qué personas habría ingresado al local, ¿no es cierto? Claro. Está trabajando de ver con los chicos de investigaciones que están viendo el tema de los remiseros, de ahí de la zona, que podrían haber estado en el sector, a ver si vieron algo, ¿no es cierto? Bien, comisario, el ángulo, porque nosotros estuvimos in situ allí en el lugar, no da el ángulo en línea recta, pero sí también la investigación, se puede llegar a ver quiénes se movilizaban a esa hora en otros lugares, con esa cámara o con algunas otras cámaras, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto, sí. No es que no queda nadie en la calle en la hora de la madrugada, sino va bien gente, se está tratando de individualizar quiénes son los que han pasado, ¿no es cierto? Comisario, en tanto que, bueno, teniendo en cuenta que usted recién se reincorpora a la jefatura de zona, bueno, decirle a la gente si se sigue trabajando con los operativos que se venían haciendo, ¿no? No, por supuesto, se va a continuar haciendo los operativos y también sectorizados por barrios. Lo tengo ahora a cargo de la comisaría de la falda al subcomisario Matías Correa, que va a estar participando de distintas reuniones vecinales, así que para que vaya a haber gente, ¿no es cierto? Bien, comisario, usted alienta, y tengo entendido que sí, porque hemos sido testigos en algunas reuniones, el hecho de la conformación de grupos de WhatsApp, que precisamente este grupo aquí en esta zona céntrica de la falda, de Diagonal San Martín, bueno, está haciendo ahora, ¿no? Comerciantes que no lo tenían y que ahora, a partir de este momento, lo van a hacer, ¿no? Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto que sí, y no es cierto que nosotros dependemos mucho de esos grupos. Siempre hay alguien que está mirando, así que nos ayuda muchísimo. En breve, sí, estamos formando nuevos grupos, y ya que vuelvo a repetir, el subcomisario Correa, que está a cargo de la dependencia, se va a ocupar el tema. Gracias. 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 Gracias.